La conferencia de prensa 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 o sea, todo el tiempo estaba, nunca fue interposición de imágenes todo el tiempo, yo lo quise hacer como teatro, más que nada por eso o sea, tener este elemento teatral que el actor realmente pudiese ir viviendo y la otra cosa es que aunque Paz llegó tres días antes de filmar tuvimos, digamos, el lujo de filmar en orden entonces creo que también esto ayudó a que la psicosis de Paz del personaje fue en aumento y digo, esto fue gracias a la producción y gracias a Giovanna y todos los actores que no se volvió a un día sin que no se volvió a un día en todas sus escenas pero Giovanna venía cuando me tocaba dentro de la victoria y eso me agradezco mucho porque creo que ha ayudado mucho el trabajo desde la cultura del necesario y del mal en ese momento resiste nada más yo creo que es tan importante del mundo he dicho un poco de todo es la primera vez que hago esto por ejemplo y lo resistí muchísimo yo no te sabía decir con los pasajos porque yo creo que si el guión está bien hay buena comunicación del director compañeros y compañeros y compañeros ahorita y quiero con todo y he visitado el director en el programa media ahora esto y bueno, que verá ahora voy a tener publicado la otra cosa que es una es una cine de es cine negro policiaco en el ruedo con Marcos y entre ellas en Sevilla Canarias y Marruecos y estamos ya 10 de la semana que hay que colaborar así que es muy emocionante y eso es otra cosa que me he hecho hasta ahora perdón perdón si, me hace ya no te voy a pedir ¿verdad? si, bueno, yo grabo en Francia trabajo en hospital he trabajado en Bulgaria en Seria en Brasil y bueno, no sé me encanta yo creo que es algo bonito que me llevo la experiencia que que la quiero la gente que conozco la popular en estos idiomas como Atriz también te aporta mucho el no local en estos idiomas te veo la confundación como en la literatura como en la literatura me ha tomado en otros casos pues es un momento de organización fuerte porque simplemente tienes que utilizar otros recursos y como digo, para mí siempre es un enriquecedor en la verdad, donde sea el contenido de la vida globalizada, de trabajo, donde se llaman y donde hay un buen proyecto y un buen personaje. Respondiéndote la otra pregunta, ¿qué tiene el cine de terror que no tiene trabajo a la conferia? Pues no sé, me gusta, ejemplo, yo creo que tiene algo que empujan los límites del sentimiento, digamos que el drama, depende de cómo sea el drama, se ha funcionado muy fuerte, pues también llegas a límites muy fuertes, y la comedia cuando salga, yo creo que tiene terror como para un actor que límite, que límite de explorar, desde el momento de estar normal, bien feliz, tranquila, a llegar a los ojos totalmente, o sea, al terror más absoluto, o a la paranoia, o al museo, o a la muerte, ¿no? A sentirte muerta, que yo creo que es lo peor que puede pasar, ¿no? Yo creo que en ese rango te permite construir y explorar muchos recursos, ¿no? A ver si. A ver si. ¿Cuál es la crisis económica de tanto afecto al cliente? Sí, ¿no? Es un movimiento difícil, ¿no? Un todo por la subida de ibai, con las entradas que se encuentran mucho. la gente se piensa dos veces antes de comprar una entrada, el descrédito de algún sector que tiene por el fin español, porque se está haciendo, pues bueno, hace que sea muy difícil ahora mismo probar en España, afortunadamente, pues quiero verlo de otra manera, creo que estamos abriendo la monedad de ese agujero, ha llegado películas hace poco, que han sido la número uno en taquilla de películas españolas, y eso está demostrando que hay un buen cine, que estamos ahí sobreviviendo, que vamos a salir a flote. De hecho, yo ahora, el miércoles, estoy agarrando una vía hacia Canadi, que empiezo a rodar un proyecto español, tiempo que fue español, se llama La ignorancia de la sangre, con Juan Diego Boto, y dirigida por Manolo Pérez. Así que, que en ese sentido, creo que, como digo, estamos saliendo a flote, sobreviviendo, a esta fece. ¿Qué es tu país, tu casa, tu idioma? Pues te apunta mucho. Yo algo que le agradezco a mi decisión, desde que tuve 18 años de salir de Sevilla, de donde yo soy, y en la Madrid a la aventura, yo agradezco que tuviera ese impulso, ¿no?, porque me ha dado tanto, y creo que eso es bueno, yo creo que la gente joven tiene que salir, o sea, y coger una mochila, y irse a donde sea, y aprender, y empaparse de otras cosas, de otras culturas, de otra gente. Creo que eso es en el que te da lo demás. Sea por una crisis económica, sea por tener trabajo, sea por lo que sea. Yo siempre lo digo, a la gente joven le digo, salir, hay que salir, hay que salir, aprovechar, tener la excusa, la excusa sería la excusa perfecta, ¿no?, para decir, me voy a aprender a otro sitio, ¿no?, que bravilla, que bravilla. Pues sí, yo le decía mucho que ahí sí era algo como un personaje, pero me cajaba un cuchillo, que ya se me salían las tripas, pero no, la verdad fue, me tocó estar en la propia divertida, me tocó hacer todas las escenas como con paz, estábamos como ya, me hicimos mucho tiempo en el foro, entonces estaba yo detrás de la cámara viendo cómo de repente le salía el espectro al personaje de paz, y cómo empezaba a salir la hazaña, y cómo funcionan todos los efectos, y cómo poner la cámara. Para mí eso es también la parte dinámica, me encanta estar atrás de las cámaras, no como director, no, no le doy para nada eso, pero la maquinaria de atrás me llama mucho, mucho, mucho. ¿Qué daño? ¿Qué daño? Pezuta. Ah, el pezuta. Pues sí, lo que pasa es que, a fin de tu cuenta, la verdad, nos la pasamos bien en el centro a dos, no pasa si yo nos senté bien muy bien. A mí también me llega la suelda, este, a mí yo no sé si era que nos leímos la mente, y yo lo he estado viendo el tiempo, bueno, es así. Sí, no, fue que dos años antes, cuando se escritaba acá, subía, le dije que el post web que escribió, el que escribió, digamos, el guión original, ya me ofrecieron en una penata, grabó en un podio y en el que tenía que ser nada, ya que sí, pero el proyecto se quedó un poco ahí, se olvidó, se olvidé también, y lo cual es la sorpresa que me llega otra vez ese proyecto, otra vez de Poncho, para acabar la campeã de hogar, con la que caí totalmente enamorada, y cuando el proyecto quiere seguir en el proyecto, el partido deportivo, mucho mejor, ¿no? Y yo no sabía que estaba, yo dije, pues te pasa y regresaré a Crimen, nadie me dijo, ya me dio, ya me dio, ya me dio, no quiero hacer, 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 no quiero hacer lo que lo haga, y ahorita estamos pensando en ser un siguiente año también otra, de por favor, para regresar, entonces, vamos a ver. ¡Gracias!